El también es director de frontera, Donny Santana Cuevas cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís. El diputado en todo momento sostuvo que es inocente. Por más de dos horas, el Ministerio Público presentó las pruebas de la acusación. La fiscal Jenny Berenice Reynoso reveló que hay pruebas suficientes que lo comprometen. Según el expediente, abusaba de la menor desde hacía tres años. Berenice Reynoso dijo que aunque la madre de la menor decidió seguir con la querella, no descarta presentar acusación por encubrir a su esposo. Nosotros no vamos a dar detalles a los medios de comunicación de las pruebas porque eso va en contra de la dignidad de la niña. No vamos a detallar, pero son pruebas muy fuertes y contundentes que tiene el Ministerio Público. Mientras Pedro Duarte Canaán, coordinador de la defensa del ex diplomático, dijo que apelará a la decisión del juez Alejandro Vargas. Desproporcionada, nosotros demostramos que no existe peligro de fuga, que no hay peligro de obstaculización de pruebas y evidentemente que tenemos algo. ¡Dariana! Luego de la audiencia fue conducido a la cárcel de la Fiscalía de Ciudad Nueva. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la cárcel de nuevo modelo penitenciario de San Pedro de Macorís. La revisión de la medida será en tres meses. Roberto Brito, Informativos de Lentillas.